El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha inaugurado la cubierta de la cancha deportiva del Centro de Educación Obligatoria Mogán, en la isla de Gran Canaria. El objetivo de este proyecto ha sido el techado de una de las canchas del centro con el fin de dar respuesta a la demanda de la comunidad educativa de proteger a todos los alumnos de las inclemencias meteorológicas. Afortunadamente, pues estamos poniendo recursos y estamos no solo trabajando en materia educativa, material didáctico, sino pudiendo afrontar infraestructuras importantes y innecesarias como esta. Allá por el mes de abril me dijo, vente, vente Fernando, que vamos a hacer una visita al municipio y la verdad es que nos pegamos como 20 kilómetros caminando porque me lo enseñó de arriba a abajo, nos lo pateamos todo, vimos todas las necesidades, me mandó una listita, me mandó un whatsapp y además me dijo, oye, esto es lo que quiero que haga. Y además me hace seguimiento, todos los meses hablamos y me pasa lista. Yo creo que ella tiene vocación de profesora también y es un lujazo poder trabajar con una alcaldesa y un equipo de gobierno como el que tienen en Mogán. El techado del CEO de aquí, de Mogán Pueblo, una reivindicación histórica por parte de los AMPA que están establecidos en el CEO y también en general por parte de la comunidad ecotiva. Debemos recordar que el municipio de Mogán tiene muchísimas horas de sol al año y la verdad que hacer educación física siempre con el sol permanente, pues la verdad que era una de las cuestiones que nos planteaban cuando hemos sido grupo de gobierno, tanto el director como los propios padres. Así que estamos de enhorabuena en la complicidad que ha tenido el gobierno de Canarias casi al inicio de la legislatura el mostrar esta necesidad y hoy por fin, hoy, bueno, la estamos inaugurando con la presencia del presidente del gobierno de Canarias que ha sido un lujo volverlo a tener en el municipio de Mogán. Ya he dicho, yo me he manifestado públicamente que nuestro apoyo, por lo menos de Mogán, como grupo de gobierno va a ser para el presidente Fernando Clavijo. El gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa de la Conserjería de Educación se encuentra ahora mismo desarrollando un amplio programa de proyectos en Gran Canaria como la ampliación del Centro Villa de Agüímez, la construcción del nuevo Instituto Saulo Torón o la ampliación del Centro El Cardón en el municipio de Vecindario. Gracias. Gracias.